Bienvenidos, bienvenidas. Esto es lo que llamamos la Semana Virtual de la UNIPE Federal 2021. Una semana para discutir temas de educación y también para discutir el país que queremos. Y en este registro se ubica esta charla y esta línea de trabajo que se llama La Argentina que viene, para la cual lo invitamos al embajador Roberto Aucarles para que él nos ilustre sobre un tema que son los desafíos de la justicia. Estamos acá presentes, bueno, soy Adrián Caneloto, el rector de la universidad. Está Ariel Nota, que es el director del Centro de Políticas Públicas Estado y Gobierno, que organiza esta línea de trabajo de la semana. Roberto Aucarles, lo conocen todos, es abogado, con orientación de derecho penal, se graduó con diploma de honor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 2005. Obtuvo su título de doctorado por la Universidad del Estudio de Ferrara en 2012 y es doctor en ciencias penales por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, adjunto interino. Fue propuesto como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en enero del 2015, con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación y en el Poder Judicial se desempeñó como letrado de la Procuración General de la Nación. Actualmente, desde el 25 de noviembre, el presidente Alberto Fernández lo designó como embajador extraordinario y pleno y potenciario de la República Argentina ante la República Italiana, la República de Albania, de Malta y la Serenísima República de San Marín. Roberto, muchas gracias por el tiempo, por brindarnos esta posibilidad de ponernos al tanto de los desafíos de la justicia y también por conversar con vos. Bienvenidos a todos. Todo tuyo, Roberto. Bueno, muchas gracias Adrián. Muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a tratar brevemente, en muy poco tiempo, de resumir, de sintetizar cuáles son los grandes problemas que atraviesa el Poder Judicial en la Argentina ya desde hace muchos años. El primer dato que me parece que tiene que estar presente en cualquier análisis respecto de la situación del Poder Judicial es la crisis de legitimidad que a través de la Universidad de San Andrés. la Corte Suprema de Justicia, que es como está la cabeza del Poder Judicial en el orden federal. Roberto, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos. Sí, antes no se escuchó, se escuchó todo cortado. Si querés podés arrancar otra vez porque la verdad que no se entendió. Perfecto, comenzamos de nuevo. Decía entonces que antes de comenzar cualquier análisis sobre el Poder Judicial hay un dato que no podemos perder de vista que es la elevada desconfianza de parte de la ciudadanía. Y esto es un dato fundamental porque el Poder Judicial emite decisiones a veces tomadas por jueces individuales, por juzgados unipersonales, a veces por tribunales colegiados, pero que a lo sumo son decisiones de tres personas, en el mejor de los casos de cinco, si es que todos los jueces de la Corte se ponen de acuerdo, pero que deciden sobre cuestiones fundamentales, sobre la vida, sobre el patrimonio, sobre la libertad de las personas, sobre sus relaciones familiares. Y se presenta ya desde hace algunos años, y a partir de lo que hemos podido observar en estudios que han hecho varias universidades, un enorme índice de desconfianza de parte de la ciudadanía. Estamos hablando de un 70% de descreimiento en el Poder Judicial, un número que salta, supera el 80% cuando hablamos de la Corte Suprema de Justicia, que es, como ustedes saben, la cabeza del Poder Judicial en el orden federal. Y esto tiene una gran complejidad, primero por esto que mencionábamos, porque las decisiones son tomadas muchas veces por un juez en un tribunal, en un juzgado unipersonal, o por un tribunal integrado por tres personas, y porque además el Poder Judicial, a diferencia de los otros órganos del Estado, los otros poderes del Estado, no puede revalidarse, no puede obtener legitimidad a través de las urnas, por la vía democrática, por la naturaleza de la designación de los magistrados. Entonces, nos encontramos con que la situación general de desconfianza, de crisis, de credibilidad, que muchas veces se observa en la política y en el sistema representativo en sí, en el campo del Poder Judicial tiene esto una particular manifestación que se ve, se expresa con este elevado índice de desconfianza. Con la particularidad de que, a diferencia de lo que ocurre con los poderes políticos, no pueden obtener esa legitimidad en las urnas o de otra manera. Entonces, este es un primer dato que tenemos que tener necesariamente en cuenta, porque nos habla de cuál es la situación de nuestro Poder Judicial en el presente, de las expectativas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas respecto de su funcionamiento, y también de las limitaciones que tiene el propio Poder Judicial para resolver esta crisis. Antes de indagar en los principales aspectos que han ocasionado, que han dado lugar a esta crisis de confianza de parte de la ciudadanía, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es la función del Poder Judicial, algo para lo cual bastaría ir a la Constitución, pero que sin embargo ahí no alcanza, no está a todas las respuestas, porque, depende a quién le preguntemos, distintas son las expectativas de aquello que se espera del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una función clara, primordial, que está en la Constitución, que es la de garantizar la vigencia del Estado de Derecho. Y lo hace fundamentalmente a través del control de constitucionalidad, que es una de las funciones principales que tiene la justicia en los diversos niveles. También tiene que resolver los conflictos que se presentan en la sociedad, y esta quizás sea la mención menos explorada, o la que menos se suele recordar, o por lo menos la que menos publicidad tiene, que es la de asegurar la vigencia de determinadas cuestiones, los que reconozcan que los ciudadanos y las ciudadanas tienen los derechos efectivamente garantizados por el resto de los poderes del Estado, y en consecuencia sea la justicia la que le ordene, sea el Poder Legislativo o el Ejecutivo, que cese en la situación de omisión en la que incurre, pongamos por ejemplo un barrio que no tenga agua potable, y que le garantice a esa persona el derecho a una vivienda, un ambiente sano. Entonces, más allá de lo que dicen las leyes y las constituciones, depende también en buena medida de cuál sea la posición de cada uno, de la concepción de justicia y de la idea que se tenga del Poder Judicial, un Poder Judicial más restringido o más activista, bueno, de eso depende también un poco la real función que el Poder Judicial tenga o que puede ejercer. En este contexto, nuestro Poder Judicial, y pienso sobre todo en el Poder Judicial a nivel federal, pero muchos de los problemas que voy a señalar se encuentran también en el orden local. Recordemos que la Argentina tiene 25 organizaciones judiciales, tiene una organización judicial y luego tiene tantas organizaciones de la justicia como provincias, y la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su sistema judicial. En general, en el orden federal y en la mayoría de las provincias, encontramos tres órdenes de problemas, que son problemas de tipo institucional, de tipo funcional y de orden cultural. Como ya dijimos, hablamos de la desconfianza de buena parte de la ciudadanía, un nivel de desconfianza que afecta necesariamente el funcionamiento, porque ningún poder del Estado, ningún poder público, puede funcionar con un 70% de desconfianza, mucho menos si no puede re-legitimarse de ninguna manera, a diferencia de lo que ocurre con los poderes políticos. No solamente no puede re-legitimarse en las urnas, sino que además carece de las instancias de vigilancia y de control ciudadano que sí tienen el resto de los poderes del Estado. Entonces decíamos que hay, en general, en todos los niveles, en todos los poderes judiciales, tres órdenes de problemas. Los problemas de tipo institucional son particularmente graves y son aquellos de los que más se habla en el debate público, son los problemas que más presentes están. Uno que se señala en forma recurrente es la parte de la parte de la política. Se señala dos problemas de independencia que son distintos, pero que están vinculados, que son la independencia externa, es decir, la independencia respecto del poder político, de los poderes económicos, del poder de los medios de comunicación, como también la independencia interna que tiene que tener todo juez y toda jueza, que es evitar la injerencia de tribunales superiores o de magistrados influyentes, que es un fenómeno que también se verifica en nuestros poderes judiciales. Otro problema de tipo institucional es la opacidad de la administración, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, y en general la carencia de una cultura de diálogo interinstitucional. Es decir, la justicia, y sobre todo la justicia en el orden federal, sigue funcionando a la luz de ese viejo sistema de frenos de los Estados Unidos, pero que plantea, para explicarlo de una manera que se entienda claro, la idea de que los poderes se tienen que controlar y compensar recíprocamente. Y esto que en su momento tenía una lógica y que tenía un sentido, hoy, en esta altura de la historia, es un modelo de funcionamiento que puede obturar la posibilidad de arribar a soluciones judiciales con un mayor respaldo democrático. Hoy en día es posible realizar audiencias, es posible realizar interconsultas entre los poderes, es decir, distintos mecanismos entre las instituciones que hace 200 años eran impensables, o que tenía un sentido quizás evitarlas, que hoy no lo tienen. Otro problema de orden institucional es la excesiva concentración de poder, un problema que lo hemos observado en el orden federal, sobre todo en la justicia penal federal, y que es un problema grave considerando que vivimos en una república. también es una rémora monárquica, a mi modo de ver, la idea de que pueda haber cargos en la cabeza de los poderes judiciales, porque no estamos acá hablando ya de los jueces ordinarios, sino, por ejemplo, de los jueces de la Corte Suprema, cargos que sean vitalicios, o no vitalicios, pero que se ejercen hasta los 75, que es lo mismo. Esto es algo bastante inadmisible en una república, es algo que se viene discutiendo también en los Estados Unidos hace muchísimos años, pero que en el caso de la Argentina requeriría una reforma constitucional, y por supuesto entender que esto no implica que tengamos jueces inestables en los cargos, sino que tengan un periodo claramente determinado, que gocen de la misma estabilidad y de la intangibilidad que tienen hoy en día, pero que no sean cargos de por vida. Particularmente esto es algo que es un problema que se observa en la Corte, donde además es una Corte que ha quedado reducida a cinco miembros, lo que impide que el máximo tribunal de la Argentina tenga la suficiente pluralidad de género, de especialidad, de procedencia geográfica de sus miembros, es decir, lo ideal sería tener una Corte donde hubiera gente, por empezar una Corte con paridad de género, de la cual estamos bastante lejos, pero una Corte que a su vez tuviera representantes de las distintas disciplinas, del derecho penal, de varias provincias, bueno, esto está, y sobre todo de distinta formación, que hubiera gente que viniera de la academia, del ejercicio de la profesión, del poder judicial, por supuesto, pero eso es lo que enriquece un tribunal colegiado y sobre todo un tribunal que está llamado a tener la última palabra sobre la constitucionalidad de la ley, de los secretos y resoluciones también de la administración. Podríamos hablar mucho más de la Corte, pero quiero hacer simplemente un pantallazo general sobre los principales problemas. También es un problema fundamental de nuestra justicia federal el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y es un grave problema porque es una institución que se pensó, que se incluyó en la Constitución del 94, de alguna manera con la idea de transparentar y reglamentar con parámetros y normas precisas la designación de jueces y también la aplicación de sanciones disciplinarias y su remoción. Ahora, lo cierto es que por distintas razones, una de las cuales, por el hecho de que la Constitución no estableció el modo de funcionamiento del Consejo, ni siquiera su integración, y la delegó en el Congreso, lo cierto es que en estos ya 26 años que han pasado desde la sanción de la Constitución del 94, el Consejo de la Magistratura no ha funcionado. No ha funcionado bien ninguna de las tres tareas que debería realizar en forma de designar, sancionar y remover magistrados. Y esto es un grave problema porque es lo que luego genera que tengamos jueces suplentes, subrogantes, que tengamos muchas veces jueces sospechados o de plegarse al poder de turno o de parcialidad o de lo que fuere. Esto como para describir a grandes rasgos cuáles son los principales problemas institucionales de nuestra justicia. Después tenemos problemas de tipo funcional que también, los problemas que identificamos en la justicia tienen mucho que ver con el tipo de funcional que le atribuimos. Por eso vuelvo a lo que decíamos al principio. Vamos a hallar más o menos problemas según cuáles sean nuestras expectativas del Poder Judicial. Y eso tiene mucho que ver también no solo con la noción de justicia que tenemos y con lo que esperamos de nuestras instituciones sino también con lo que esperamos del Estado en general. Un Estado más presente o un Estado menos presente. Una justicia más activa o una justicia más restringida. Decía entonces problemas de orden funcional. Son muchos. Son muchos. A grandes rasgos podemos resumirlos en los obstáculos funcionales, materiales y simbólicos para el acceso a la justicia. Que esa es una de las grandes asignaturas pendientes del Poder Judicial. Por ejemplo, los elevados costos de litigar, el problema de la centralización geográfica de los juzgados, las deficiencias en materia de infraestructura y sobre todo de digitalización, un problema que ha quedado expuesto en la pandemia y que ahora se está pensando muy de a poco en cómo resolverlo. Y esto no se reduce solamente a la cuestión del expediente digital que en muchos casos funciona, no alcanza con esto. Necesitamos una justicia que sea mucho más ágil y mucho más ágil en todos los fueros y para eso es fundamental la implementación de la oralidad. Que muchas de las cuestiones que hoy se resuelven a través de escritos que llevan mucho tiempo de resolución y que incrementan el volumen del papeleo puedan resolverse en audiencias donde las partes se encuentren y se plantee cuál es la cuestión definitiva o intermedia que hay que resolver y se resuelva en una audiencia con participación de las partes. Este sería el modelo al que tenemos que aspirar a llegar. Pero en general el principal problema funcional son las dificultades que todavía existen para el acceso a la justicia y la incapacidad que todavía manifiesta una buena parte del poder judicial para resolver los problemas comunes de los ciudadanos en forma eficiente y en plazos y con costos razonables que esta también es parte del desafío. Esta incapacidad que tiene el poder judicial para resolver problemas concretos en tiempo y forma y con un costo razonable es lo que muchas veces genera esta sensación de lejanía de buena parte de nuestra ciudadanía que evidentemente siente que el poder judicial es algo distante o algo o una herramienta a la que pueden recurrir solamente quienes tienen los recursos para hacerlo y quienes pueden esperar algún tipo de respuesta porque bueno tienen los recursos para... Y hay otro orden de problemas que mencionaba al principio que son los problemas de orden cultural que son más difíciles de contrarrestar porque son problemas que están arraigados que son precisamente el resultado de décadas y décadas de prácticas que se han ido consolidando y sedimentando y que es efectivamente más difícil de modificar. Y aquí tenemos los viejos problemas del poder judicial de los que tanto se habla. El corporativismo algo que se sentó muchísimo en el poder judicial sobre todo a partir de la década del 30 del siglo pasado. La endogamia, el nepotismo, el elitismo, la escasa fundamentación de las sentencias, esto que leemos muchas veces incluso en el fuero penal que las sentencias son escasa o vagamente fundamentadas, el uso de un lenguaje críptico, el hecho de que un ciudadano común que no sea jurista o que no esté familiarizado con el lenguaje particular que se utiliza en las sentencias no puede entender lo que dice una decisión judicial es un problema y habla mucho de la forma en la que se elabora y en la que se fundamentan las decisiones judiciales. La resistencia al cambio, el machismo y la misoginia en el poder judicial son problemas gravísimos que hace muchísimos años que se padecen. Por poner un ejemplo claro y concreto, un juez decidió en un momento reprender a una funcionaria judicial encerrándola en una sala donde se guardaban instrumentos de limpieza y la única sanción que tuvo fue unos meses de descuento de su salario. El verticalismo, la resistencia a implementar el ingreso democrático sancionado por ley en 2013, el apego a los privilegios, todavía se discute si tienen que pagar o no ganancias los jueces en la Argentina, por más que ahora los que han ingresado después de 2016 paguen, pero la mayoría de ellos siguen sin pagar el impuesto. La falta de incorporación de valores y de prácticas como los que fueron adoptando el resto de los poderes del Estado a partir de la transición democrática. Y esto en buena medida explica lo que ocurre en general en nuestros poderes judiciales. El poder judicial en la Argentina y en buena parte de nuestras provincias no ha incorporado muchos de los valores y de las prácticas que dejó la transición democrática. La justicia federal, por la forma en la que se maneja y por los problemas que sigue presentando, ha sido permeable a todo este proceso y no vivió las transformaciones que vivieron el resto de los poderes del Estado. Entonces, ahora, el año pasado, ya desde el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se comenzó a debatir la necesidad de una reforma judicial, se planteó la necesidad de tener un acceso igualitario, una mayor proximidad, transparencia y eficiencia en la administración de justicia, y el año pasado el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que reestructura la justicia federal, que prevé algunas reformas sobre todo orientadas a descomprimir, a desconcentrar el poder en el Fuerzo Penal Federal Porteño, pero queda pendiente abordar en una forma mucho más exhaustiva los problemas más de fondo de la justicia, vinculados a todas estas cuestiones que señalábamos al principio y vinculadas sobre todo a las dificultades en materia de acceso. Y aquí vuelvo ya para concluir, vuelvo a lo que decíamos al principio, si pensamos en la necesidad de un poder judicial que no se limite solamente a resolver conflictos entre partes o a ser el garante de la vigencia del Estado de Derecho, sino que también sea el garante de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, bueno, entonces necesitamos garantizarle el acceso a la justicia a esos ciudadanos y a esas ciudadanas para que puedan efectivamente reclamar ante los tribunales aquello que no se les está garantizando o no les está garantizando el Estado a través de sus instituciones y de los órganos competentes para hacerlo. Entonces, el desafío sigue abierto, sigue pendiente, la reforma necesita todavía ser encarada, discutida y planteada y sigue siendo a mi modo de ver una de las grandes tareas y asignaturas pendientes de la democracia a la cual ahora en este año a partir de la pandemia se le suman otros desafíos y otras urgencias como la posibilidad de trabajar a distancia, de una mayor digitalización, de poder implementar la oralidad en los distintos niveles del proceso y en todos los fueros para tener una justicia más ágil y que pueda dar una respuesta inmediata a los problemas que tienen nuestros ciudadanos. Esto sigue siendo una materia pendiente, siguen siendo los desafíos entre los desafíos principales que tiene nuestro país por resolver desde su transición democrática y bueno, esperamos que este proceso de reforma que se ha iniciado, que se ha comenzado a discutir el año pasado en la Argentina pueda desembocar en una reforma más amplia y con los consensos necesarios para que, bueno, sea también el propio Poder Judicial el que acepte esta realidad y la necesidad de reformarse y, bueno, ceda un poco a las resistencias que tantas veces ha opuesto a los procesos de reforma que se intentaron anteriormente. Esto muy a grande rasgo para hacer un panorama general de dónde estamos en materia judicial en la Argentina. Roberto, muchísimas gracias. Como les anticipé ahí en el chat, abrimos las preguntas para aquellos que quieran hacerla y la manifiesten vía chat así nosotros se la transmitimos al embajador. Mientras esperamos que la gente se anime que suele ocurrir y rompemos el hielo te hago una pregunta yo, Roberto. ¿Cómo lees vos o cómo se interpretaría una cierta tendencia que uno ve al menos en la política argentina y quizás también en otros países de una tendencia a la judicialización de asuntos que en principio son o debieran ser posibles de resolver por las vías por otras vías claramente por la política. Esa tendencia a recurrir y también a ocupar el escenario político por parte de la justicia. Bueno, es uno de los problemas también que tiene nuestra justicia pero que no solamente en la Argentina el problema de la judicialización es un problema generalizado en América Latina en muchos países de Europa también y que tiene dos patas por un lado la judicialización de la política que se ve también a través de dos manifestaciones y por otro lado la politización de la justicia que también es otro fenómeno complejo. ¿Qué es la judicialización de la política o qué entiendo yo por judicialización de la política? Bueno, dos tipos de fenómenos. Uno es ir a buscar al poder judicial las respuestas que la política no ofrece y esto ¿a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, cuando uno de los poderes públicos sea el poder ejecutivo o el legislativo toma una decisión a través de un decreto o de una ley muchas veces una parte de la política recurre al poder judicial para frenarla. Se lo frena por vía del litigio por lo general a través de recursos de acciones de amparo en el fuero contencioso administrativo se procura siempre instalar o proponer algún tipo de medida cautelar que pueda hacer cesar en sus efectos ese acto que es impugnado pero el problema que tiene esto es que si bien es efectivamente el poder judicial como decíamos antes el garante de la constitucionalidad de todos los actos de gobierno el problema es que nosotros tenemos un control de constitucionalidad difuso para explicarlo rápidamente esto significa que cualquier juez de cualquier instancia puede declarar inconstitucional un acto y dejarlo sin efecto y esto es un problema porque genera muchas situaciones complejas genera por ejemplo el fenómeno de forum shopping es decir que se intenten distintas acciones para dejar sin efecto una ley un decreto hasta que algún juez la tome básicamente cuando no hay algún acuerdo previo entre quien presenta la acción y el juez que tiene que entonces se termina la justicia como un lugar donde se puede frenar aquello que en la instancia política no se puede es decir por ejemplo se pierde una votación en el congreso entonces se actúa como si la justicia pudiera ser una instancia superior en la cual se va a frenar una medida que no nos gusta y esto es una tergiversación de la función del poder judicial porque el poder judicial efectivamente tiene que velar por la constitucionalidad hecho del acto en cuestión sea un decreto una ley lo que no puede el poder judicial es dejar sin efecto una ley porque hay una parte de la política a la que no le gusta y esto es algo que hemos visto en muchos casos pensemos por ejemplo en lo que pasó durante todo el tiempo que estuvo sin aplicación la ley de servicios de comunicación audiovisual que finalmente fue declarada constitucional por la corte después luego por supuesto dejada sin efecto automáticamente por un decreto del gobierno anterior pero es un grave problema una de las formas de judicialización de la política es esa la utilización del poder judicial como un órgano que revierte aquello que hizo la política y que a una parte de la política no le gusta y otra forma de judicialización de la política es la la búsqueda de obturar o de excluir de la competencia electoral algunos dirigentes políticos que es algo que hemos visto en América Latina en muchos países lo hemos visto en Brasil en Ecuador en la Argentina que es otra forma de judicialización de la política cuando hay temor de por lo general ha ocurrido con líderes y políticos y políticas que representan sectores populares o expresiones políticas populares pero es otra forma de judicialización de la política buscar excluir por vía penal de la competencia electoral algunos representantes políticos y el otro problema es la justicia ocurre no por la pertenencia política de algunos magistrados algo que es absolutamente natural todos los jueces tienen ideas políticas lo raro sería que no la tuvieran lo que pasa es que no la manifiestan expresamente o bueno hacemos de cuenta de que no las tienen pero esto es algo que en otros países está mucho más naturalizado en los Estados Unidos nadie se asusta de que un presidente demócrata proponga candidatos demócratas para ocupar el cargo de juez de la corte o de general attorney digamos es natural o que un presidente republicano proponga magistrados republicanos el problema se da cuando estas personas ven afectadas su imparcialidad por sus inclinaciones políticas algo que no con nuestros magistrados porque yo cuando mencionaba los problemas de falta de independencia hablaba de la necesaria independencia respecto al poder político económico y mediático y lo cierto es que cuando una parte de nuestra magistratura sea plegado a maniobras vinculadas a lo político ha sido en buena medida respondiendo más a intereses del poder económico que a intereses partidarios en sentido estricto entonces estas son las dos patas del problema una judicialización de la política y una politización de la justicia que se manifiesta de estas dos maneras pero que lo que hace es tergiversar el rol que tiene que tener el poder judicial de control de constitucionalidad básicamente Muy bien gracias Roberto ahí tenemos tres preguntas voy a formularte la primera y hago una aclaración yo me voy a pasar a otro zoom que tengo que presentar a unos ministros pero sigue Ariel contigo y con las con las preguntas Augusto te pregunta lo siguiente ¿cree usted que la digitalización obligatoria lanzada por la pandemia puede mejorar la confianza del sistema jurídico argentino de ser así que sería interesante implementar para lograr dicho efecto en el corto plazo? Más que la confianza lo que puede agilizar digamos puede ser una consecuencia de la agilización de los tiempos y de tener una respuesta como decía antes en un plazo razonable y con un costo también razonable esa esa mayor agilidad y el hecho de tener una mayor eficiencia es lo que sin duda alguna debería necesariamente impactar en el nivel de confianza que tiene nuestra ciudadanía en el sistema judicial la digitalización de por sí no va a lograr eso esto es como cuando se discute por ejemplo la implementación del sistema acusatorio que se dice bueno el sistema acusatorio en el campo penal del proceso penal va a implicar necesariamente un mejoramiento y la verdad es que no porque muchos de los problemas del poder judicial que hoy tenemos por lo menos en el orden federal con un sistema inquisitorio mixto como el que todavía tenemos vigente donde las facultades de jueces y fiscales todavía están un poco confundidas pueden también estar presentes en un sistema acusatorio por eso lo principal para tener para que el poder judicial de a poco pueda ir recuperando esa confianza es la superación de estos problemas de tres órdenes que comentaba al principio los problemas de tipo institucional funcional y cultural los tres problemas los tres órdenes de problemas se resuelven con políticas públicas los más difíciles de resolver son los problemas de orden cultural pero que van a requerir de tiempo es decir en la medida en que por ejemplo tengamos un consejo de la magistratura que funcione y que la ciudadanía vea que un juez que está sospechado de no aplicar correctamente el derecho de ser parcial de tener este económico político lo que fuere bueno es removido del cargo bueno ese tipo de cuestiones van a hacer que la gente recupere la confianza si en cambio vemos todo lo contrario que los jueces no son sancionados los que incumplen con su deber o no cumplen con las leyes o no aplican efectivamente el derecho o son manifiestamente parciales bueno eso genera desconfianza entonces no pasa tanto ni por digitalización ni por modernización ni por el tipo de sistema procesal la recuperación de la confianza pasa por resolver estos tres órdenes de problemas que tienen prácticamente todos los poderes judiciales en la Argentina el resto de las políticas que puedan llevarse adelante van a tener como consecuencia un sistema judicial más eficiente más eficaz más rápido a menor costo pero no van necesariamente a repercutir o a tener como consecuencia una mayor confianza de parte de la ciudadanía Roberto te dejo manos de Ariel que te hará la siguiente pregunta el haberte molestado para estar con nosotros un rato me cambio de Zoom que tengo los mililitros de la Patagonia y seguimos en contacto gracias 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 Adrián bueno vamos a resumir en dos Roberto que bueno comprometimos una hora para poder liberar al embajador que gentilmente nos acompañó hoy la siguiente es de Juan Nardi qué opinión tiene sobre el traspaso de la mal llamada justicia nacional a la órbita de la ciudad de Buenos Aires yo creo que es una consecuencia necesaria de la reforma de la constitución del 94 en la medida en la que se le reconoció autonomía a la ciudad de Buenos Aires y en consecuencia la posibilidad de organizar su poder judicial de la misma manera en la que lo hacen las provincias bueno todo aquello que no sea del orden federal en cualquiera de los fueros tiene que pasar al ámbito del poder judicial de la ciudad creo que lo que corresponde es un proceso que se viene realizando en forma paulatina hace muchos años en el caso de la justicia penal a través de varios convenios de transferencia de competencias que se han hecho entre la legislatura de la ciudad y el congreso nacional y bueno y que progresivamente tendrá que ocurrir en todos los fueros reservando quizás para el orden federal una competencia específica en cada uno de los fueros para aquello en lo que sea necesario que la justicia federal se lo reserve pero creo que es necesario y que es para completar este proceso que se inició con la reforma de la constitución en el año 94 bien y la otra es completo no decía el proyecto mal llamado de reforma judicial pero de reestructuración de la justicia federal que envió el poder ejecutivo al congreso que tiene media sanción de parte del senado prevé también esto prevé que que se agilice y que se acelere el traspaso de la justicia nacional el remanente de la justicia nacional al ámbito de la ciudad de Buenos Aires y los problemas que pueden presentarse porque evidentemente hay determinados tribunales que existen en el orden federal que no tienen un equivalente en el ámbito de la justicia de la ciudad de Buenos Aires y esto genera obviamente un problema al momento de realizar el traspaso bueno esos problemas han sido abordados por la comisión de juristas que también se creció el año pasado por un decreto del poder ejecutivo y que ha elevado una serie de propuestas al presidente que esperamos que pronto se traduzcan en proyectos de ley pero es un tema que está siendo abordado y que tiene que completarse también en el próximo tiempo y la última es de Noemí Lecuna que dice me gustaría si es posible el planteo sobre los desafíos del derecho penal en tiempos excepcionales en referencia al derecho comparado ya que soy de Uruguay Rivera imagino que está haciendo referencia Noemí a la pandemia a la situación de la pandemia y las restricciones Bueno ahí habría que hacer una aclaración lo que no puede haber es un derecho penal excepcional es decir no puede haber un derecho penal de excepción ni para situaciones ni para momentos particulares porque por lo general cuando hablamos de un derecho penal de excepción o excepcional o ya sea porque se trata de un momento particular o de un fenómeno particular porque son discusiones que permanentemente estamos dando en torno a cuestiones como el narcotráfico o el terrorismo o el terrorismo bueno cuando hablamos de un derecho penal excepcional por lo general de lo que estamos hablando de distintos derechos penales que funcionan a velocidades distintas que tiene cierta flexibilidad o un menor respeto de las garantías constitucionales en determinados casos esto es algo que no puede existir no puede haber derechos penales de excepción ni por el momento ni por el fenómeno que se desea contrastar por medio de la persecución penal lo que ocurre en determinadas circunstancias como en este particular contexto de la pandemia es que se sancionan determinadas normas por ejemplo la normativa sanitaria que implican restricciones o imponen o imponen determinadas conductas para la excepcionalidad que se está afrontando y ahí no tenemos un derecho penal de excepción sino que lo que tenemos es un artículo del código penal que hace referencia a las violaciones a la normativa cuando existe un riesgo concreto de propagar una enfermedad como la que estamos la de la pandemia el coronavirus el COVID-19 bueno esto no es un derecho penal de excepción sino que lo que es es el derecho penal que tenemos vigente siempre que termina complementando uno de sus artículos que es en parte lo que nosotros denominamos una ley penal en blanco es decir una ley penal que para que se pueda comprender su sentido es necesario complementarla con otra normativa del ordenamiento jurídico en este caso la normativa sanitaria entonces bueno quien incumple una norma de protección sanitaria que es en definitiva una ley una norma sanitaria bueno comete un delito contra la salud pública porque genera un riesgo en este caso un riesgo de contagio lo importante acá también y esto también está vinculado a la cuestión de las garantías y del tipo de derecho penal en el que pensamos es en qué tipo de riesgos y qué tipo de peligros abordamos con este tipo de delitos o de figuras penales si es simplemente estamos castigando sancionando la violación de una norma por la mera desobediencia a un mandato o si esa violación del mandato tiene que implicar un riesgo concreto por ejemplo como decíamos de contagio bueno aquí me parece que este es uno de los debates ya de larga data pero que sigue teniendo muchísima actualidad en el derecho penal si el derecho penal puede sancionar castigar responder frente a conductas que son de peligro abstracto es decir que no representan un peligro en sí sino que son básicamente violaciones de normas que eventualmente pueden generar un peligro pero que en el caso concreto no es necesario demostrarlo a mí a mi modo de ver bueno hoy en día es muy difícil en todos los casos mantener esta postura rígida de que es necesario probar un peligro concreto porque si bien en el caso en particular de las medidas sanitarias podemos asumir que cualquier persona que viola una una normativa sanitaria incrementa el riesgo de contagio para el resto de la comunidad hay otros casos en los cuales esto no está tan claro pienso por ejemplo en los delitos de tenencia en general los delitos en los que se sanciona no una conducta sino el tener algo sea armas estupefacientes o lo que sea bueno ahí también hay todo un debate que dar y que tiene mucho que ver con lo que se viene discutiendo hace muchos años y que tiene que ver sobre todo con la vigencia de las garantías y con el alcance que se le da a las garantías constitucionales bien bueno estamos en estamos en tiempo les agradecemos a todas a todos por la participación muchas gracias al embajador Carles seguramente no va a ser la última vez que desde la universidad pedagógica desde el centro de políticas públicas lo molestemos le invitemos a participar de alguna de las actividades también podremos hablar en otra oportunidad de la relación de Argentina e Italia y desde ya bueno los invitamos a todas a todos a participar de las últimas actividades de esta semana de UNIPE Federal bueno que tengan buenas tardes muchas gracias Roberto muchas gracias a ustedes buenas tardes gracias